San Sebastián Aunque hay muy poca información sobre su niñez, se cree que San Sebastián nació en el año 256 en la localidad francesa de Narbona y se educó en la ciudad de Milán. Hijo de una familia noble y militar, sus padres lo instruyeron en la fe cristiana y en el año 270 se mudaron a Roma. Viviendo en esa ciudad aumentó su devoción por Cristo, pero a la misma vez también crecía su entusiasmo por el imperio. Es decir, romano y cristiano en la misma esencia, sus sentimientos se confrontaban constantemente. Era la época de los emperadores dioclesiano y maximiano, el momento de mayor persecución contra los cristianos. Sebastián fue testigo del hostigamiento del que eran objeto sus hermanos de fe. Veía con impotencia el sufrimiento que recibían por no adorar al paganismo y quería buscar una forma de aligerar los pesares de estas personas. Aprendiendo a armonizar su lealtad hacia el imperio y su amor a Cristo, decide enlistarse en la guardia pretoriana, a pesar de no ser muy dado a la vida militar. Al incorporarse al ejército, cumplió con dedicación y esmero sus funciones de militar, evitando sin embargo situaciones en las cuales su fe pudiera ser expuesta y comprometida. Mantener un bajo perfil le permitiría ayudar, socorrer y alentar a los cristianos que estaban siendo detenidos y masacrados por el emperador. En el año 284, Sebastián es nombrado tribuno de la primera corte de la guardia pretoriana, reconociéndose de su valor y comportamiento ejemplar. En el año 286 detienen a dos hermanos gemelos cristianos, Marco y Marceliano, quienes eran hijos de una familia noble pagana y que constantemente consolaban a sus hermanos de fe perseguidos. A estos se les dio la libertad con la condición de que, en un plazo de 30 días, renegaran de su fe. Fueron llevados a la casa de un alto funcionario llamado Nicóstrato, para que desde allí recibieran visitas constantes de familiares y amigos, para ser convencidos de abandonar su amor por Cristo y salvarse de los tormentos que les esperarían si no lo hacían. Sebastián estaba al tanto de lo sucedido, y notando la vacilación que estaba causando en los dos hermanos las súplicas de sus familias, los consejos de sus amigos e incluso promesas de riqueza de parte de funcionarios con altos cargos, decide presentarse en la casa de Nicóstrato, y vestido con el reluciente uniforme de tribuno imperial, empieza a esbozar una serie de argumentos en favor de la fe cristiana, alentando a los dos hermanos a mantenerse fuertes ante el ataque del que eran objeto, causando estupor a los que allí se encontraban. La esposa de Nicóstrato, Zoe, que había quedado muda hace unos años atrás, se le acercó, y éste, haciéndole la señal de la Santa Cruz, hizo que recuperara el habla, convirtiendo a los esposos al instante, pero también a los padres de los gemelos, y a otros tantos que se encontraban en esa casa, y serían prontamente bautizados. Posteriormente, este hecho generaría una oleada de conversiones. Lo que sucedió en esa casa fue rápidamente difundido por toda Roma. Un poderoso prefecto, de nombre Fabiano, se dedicó con firmeza a acosar a los cristianos, y con más violencia aún a todos los que se habían convertido en la casa de Nicóstrato. Ante esto, muchos cristianos huyeron de Roma. Si bien Sebastián también había pensado en escapar, consideró mejor quedarse a apoyar a los que no tenían como huir. La presencia del santo animando y fortaleciendo a sus hermanos de fe en estos turbulentos días era vital. Los ataques de Fabiano arreciaban, muchos eran detenidos y les esperaba un cruel destino. La violencia de las torturas aumentaba y muchos de los amigos del santo ya habían sido martirizados. En el momento en que estaba enterrando a uno de ellos, es detenido y puesto a la orden de las autoridades. Fue llevado directamente a la presencia de Dioclesiano, y este, aún dudoso de las acusaciones contra el jefe de su escolta, lo llamó a comparecer. Al reconocerse cristiano frente a su César, San Sebastián dijo haberle pedido al Redentor por la conversión del propio emperador. Esto último colmó la paciencia de Dioclesiano, y lo acusó de haber abusado del aprecio que éste le había dado, y de faltarle respeto a él y a sus dioses. El César ordenó que fuese atado a un tronco y cubierto de flechas en zonas no vitales de su cuerpo, para que su muerte fuese más lenta y dolorosa, y así servir de ejemplo a la multitud de militares que silenciosamente estaban adorando a Cristo, en gran medida gracias al efectivo trabajo de Sebastián. Abandonado a su suerte, moribundo por el daño ocasionado por el metal atravesado en su cuerpo, sería recogido por algunos amigos que esperaban escondidos un descuido de los guardias para rescatar el cuerpo inerte, y se llevaron a sorpresa de que seguía con vida. Rápidamente fue llevado a la casa de una bondadosa cristiana llamada Irene, viuda de Cástolo, uno de los mártires de la casa de Nicóstrato, y lo curó de sus heridas. Negándose a huir, con el cuerpo ya sanado decide confrontar de nuevo al César. Es importante decir que Sebastián guardaba respeto y aprecio por Dioclesiano, y más que confrontarlo de forma ofensiva, lo que realmente buscaba era la conversión del poderoso líder, y así salvar su alma, y terminar de una vez con un derramamiento de sangre sin control. Lamentablemente no funcionó el plan del santo, y al aparecerse frente a Dioclesiano y reclamarle su actitud y exhortarle a recapacitar, éste ordena nuevamente su detención. Llevado a rastras al estadio, fue azotado hasta la muerte, y su cuerpo fue arrojado a la cloaca máxima de la ciudad. Era el año 288, y Sebastián tenía 32 años. El cuerpo del santo sería recogido y llevado al cementerio subterráneo de la vía Apía Romana. Hoy, en ese mismo sitio se erige la Basílica de San Sebastián. Desde entonces, la representación de este santo ha sido muy popular. Con su cuerpo casi desnudo, repeto de flechas, atado de brazos a un árbol, es un símbolo de la agonía. Ha sido venerado por los moribundos, por aquellos con dolores mortales, y por enfermedades como la peste. Sebastián es también símbolo de la constante lucha, del nunca rendirse a pesar de estar agotados hasta el punto de la muerte, y finalmente de la superación y renovación. San Sebastián es el protector contra la peste y los enemigos de la religión. Es considerado también uno de los tres patronos de Roma, y protector de varias localidades alrededor del mundo que llevan su nombre. La Iglesia Católica festeja su día el 20 de enero. La Iglesia Católica festeja su día el 20 de enero.